Juan Carlos, ¿cómo se está trabajando a nivel seguridad para el balneario y para que la gente disfrute? Bueno, muchas gracias por venir, importantísimo, gracias a la gestión del Pichi Santana y el intendente actual. Hoy tenemos un grupo de trabajo de 6 personas acá en el lugar de prevención, por eso tenemos una garita de prevención de punto de encuentro, porque mayormente, aparte de la seguridad, se pierde un N o tienen algún tipo de dato útil, lo podemos tener acá, van a tener un lugar que no había, así que ahora lo van a tener. Estamos cubriendo toda la noche, estamos cubriendo los fines de semana 24 horas, con 2 o 3 personas por turno, súper importante, con recorridas de media hora por todo el bañero y camping también, porque también nos hacemos cargo del camping. Trabajamos en conjunto con enfermería, con guardabidas, todos tienen un handy para poder comunicarnos en forma inmediata para cualquier tipo de emergencia, no se se corta alguien, no se pierde, estamos todos comunicados. También trabajamos mucho con monitoreo, con las cámaras, más que nada para hablar del casino y todo lo demás, que también es parte nuestra que lo cuidamos, y trabajamos con policía también las 24 horas. Lo bueno es que tenemos una respuesta totalmente inmediata, digamos, de todo lo que estamos trabajando en conjunto. Y para nosotros, bueno, también es para que la gente y la familia tengan una tranquilidad, que vengan a comerse asado, que vengan con sus hijos, vengan los demás, que la verdad van a estar cuidados. Vamos a tener un teléfono, que les voy a poner acá también, que es público, por cualquier cosa, para que tengan, por si se pierden, por si pasa algo o algún tipo de denuncia que tengan que hacer, vamos a tener este lugar especialmente para toda la gente de Salto y todos los que vengan alrededor, que vuelva de nuevo a ser el bañero que teníamos antes, cuando éramos chicos. Bueno, felicitaciones tanto a Alejandro como a Juan Carlos por la labor que están realizando, y muchas gracias a ambos. No, gracias a ustedes, y bueno, es una gestión, la verdad que apunta a que sea una temporada espectacular. Así que gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes.